Si tienes alguno de estos 7 síntomas, igual deberías correr al médico antes de que sea demasiado tarde. Yo soy Jorge, experto en enfermedades autoinmunes y paciente de una de ellas. En el vídeo de hoy te expongo los 7 síntomas más comunes en las enfermedades autoinmunes. Y es que así es como se manifiestan. Quédate hasta el final porque hay una sorpresa que te va a volar la cabeza. Así que venga, comenzamos con el primero. La fatiga. Cuando me refiero a fatiga, no me refiero a haber hecho deporte durante uno o dos días seguidos de alta intensidad y que estés cansado. Que llegue el sábado, te levantes y te pongas a bostezar, estés perezoso, etc. No, no. Yo me refiero a un tipo de fatiga que te deja planchado. Que no te puedes ni mover. Vamos, que no puedes ni con tu alma. Esta es la típica fatiga de las enfermedades autoinmunes. No la que te he dicho antes de, uy, tengo pereza, tal, tal, no me apetece hacer nada. No. Una fatiga que no te permite hacer prácticamente nada. El segundo síntoma es la neblina mental. Para simplificarlo, esto es realmente tener dificultad para concentrarse. Para ponerte un ejemplo, esto es como cuando quedas con amigos, empieza la quedada a las 5 de la tarde, se va alargando, alargando, al final cenas, te vas por ahí de fiesta y te acabas durmiendo a las 4 de la mañana. Al día siguiente te levantas a las 9 y ¿qué pasa? Estás como lento, no tienes ganas de hacer nada, te cuesta concentrarte, no coges la información de la misma manera, te cuesta más procesar todo. Estás como lento. Bueno, pues esto es lo que se conoce como neblina mental. Este síntoma, pero exacerbado, ocurre en las personas con enfermedades autoinmunes. También ocurre en menor medida cuando, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, en el que no has dormido bien, ya que eso produce una inflamación en el cerebro que es la causante de esa neblina mental. Para un vídeo completo sobre los efectos que tiene el no dormir bien en tu salud, ahí lo tienes. El tercer síntoma es la fiebre baja. Con fiebre baja no me refiero a la típica fiebre estándar que suele ser cuando tienes 39 grados o incluso más, que tienes un calor y una inflamación muy grande en tu cuerpo. A lo que me refiero más bien es a una inflamación leve que te proporciona una fiebre de más o menos 37,2 hasta 38 grados más o menos. Esta fiebre baja realmente es una llamada inflamación de bajo grado, que quiere decir que tu sistema inmunitario, por alguna razón, está todo el rato activo. Está activado y por lo tanto combatiendo patógenos o, cuando se equivoca, partes de tu propio cuerpo pensando que eso debe de ser eliminado. De hecho, esta inflamación de bajo grado se produce por varias cosas y es uno de los desencadenantes de las enfermedades autoinmunes, que te dejo los cuatro principales desencadenantes en este vídeo, para que le eches un vistazo súper interesante. Así que, ojo con esta inflamación, que parece que es fiebre baja y no es muy dañino, por así decirlo, y todo lejos de la realidad. Realmente es lo que hace que el sistema inmune esté todo el rato activo y al final se acabe por equivocar. El cuarto es la pérdida de cabello, pérdida de cabello localizada. Esto puede ser que tengas unas pequeñas entradas o quizá alguna zona de pelo que suele estar muy densa ahora tienes menos densidad capilar, o puede ser que directamente partes de tu pelo, de tu cabello, dejen de estar, se caiga. Es más, hay una enfermedad autoinmune específica de esto que se llama alopecia areata, que te pongo aquí unas fotos para que realmente lo veas. Y esto, en mayor o menor medida, puede pasar en todas las enfermedades autoinmunes. Y que sepas que te pongo las fotos y todos los clips y todo lo demás que te pongo, para que realmente seas capaz de entender y de experimentar, al menos en parte, estos síntomas. Porque es que son, hablando en plata, una jodienda muy grande. El quinto síntoma es un hinchazón o enrojecimiento. Si te vas dando cuenta, todo está relacionado con esta inflamación, pero bueno, me adelanto, me adelanto, que eso te lo voy a contar al final del todo. La inflamación y el hinchazón suele estar, puede estar en cualquier lado, pero suele estar en extremidades y articulaciones, como el brazo, el codo, el tobillo, la pierna, etc. Son bastante molestos e incluso también pueden producir dolor. ¡Eh! Espera, antes de continuar, te quiero decir que me sigas en mis redes sociales. Así vas a saber cómo es la vida y el día a día de un paciente con autoinmunidad y, a su vez, un profesional de la salud en enfermedades autoinmunes. Te dejo toda la información en un comentario fijado. Hace nada te acabo de hablar de que el hinchazón puede proporcionar dolor. Y es que el sexto síntoma son los dolores musculares, que pueden ser en mayor o en menor cantidad y en cualquier parte del cuerpo. Si tienes algún tipo de dolor que no sabes muy bien la causa, que te molesta un poco, pero que tampoco es muy intenso, podría ser ese tipo de dolor muscular. Ya que igual tienes la inflamación de bajo grado ahí fastidiándote. Y por último, el septo síntoma... Y por último, el séptimo síntoma, y no por ello, menos importante, son las seducciones cutáneas. Esto puede ser cualquier tipo de granitos, enrojecimiento, eczema, que te sale en cualquier parte de la piel. Puede incluso hacer que te pique, que se ponga rojo, etc. Puede llegar a ser bastante molesto. Y bueno, estos son los siete síntomas de las enfermedades autoinmunes. Pero espera, espera, que te veo ya que has visto los siete síntomas y te vas corriendo y te vas a perder realmente lo importante. La primera cosa que te quiero comentar es que estos siete síntomas son comunes para todas las enfermedades autoinmunes. Pero luego, cada enfermedad autoinmune tiene sus síntomas específicos. Por ejemplo, en la enfermedad de Crohn hay mucho hinchazón y dolor abdominal. Y en la artritis reumatoide también hay mucha rigidez, sobre todo en la articulación. Así que dependiendo de cada enfermedad autoinmune, habrá otros síntomas asociados a esa patología. De hecho, hice un vídeo específico para la esclerosis múltiple, que te lo dejo ahí, con todos los síntomas, 22 de ellos. Y ahora viene lo que te comentaba al principio del vídeo que te iba a volar la cabeza. Y es que realmente, todos estos siete síntomas de los que hemos hablado, están todos relacionados. Te he mencionado de pasada la inflamación de grado bajo, que lo que significa es que el sistema inmunitario está todo el rato activo. Y es esta razón la que ocasiona todos estos síntomas. Desde la fiebre baja, que es muy evidente, hasta la fatiga, que es una inflamación en el cerebro, todo está relacionado con la inflamación crónica. Piénsalo, al final es como si tuvieses el interruptor en ON de una bombilla todo el rato encendido. ¿Qué pasa al final? Si el sistema inmunitario descansa o la bombilla no descansa, al final la bombilla se acaba por fundir, no funciona bien. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Lo bueno, y esto también es una sorpresa, es que hay maneras para combatirlo. Y una muy muy buena para bajar esta inflamación crónica es a través de una nutrición adecuada. Una nutrición específica y hecha a medida para bajar la inflamación en las enfermedades autoinmunes. Que te dejo ahí una serie de vídeos para que sepas tú cómo llevarla a cabo. Al final yo sé que estos síntomas y los de cada patología específica autoinmune son muy fastidiosos. Y es que nadie quiere vivir con ellos y es que no ni siquiera tiene que ser así. Se puede mejorar la condición e incluso hacer que se eliminen esos síntomas por completo. No me enrollo más. Tienes ahí deberes, échale un vistazo a esos vídeos que son muy útiles y buenos. Antes de acabar, decirte que el siguiente vídeo de esta lista de vídeos va a ser sobre el top 3 de las enfermedades autoinmunes más graves. Y es que te vas a sorprender muchísimo porque incluso alguna que no parece a priori tan fastidiosa, igual sí que acaba por serlo. Y vas a aprender un montonazo de datos curiosísimos. Para no perdértelo, suscríbete y dale a la campanita para que te avise. Mientras tanto, te dejo este otro gran vídeo para que le eches un vistazo y continúes con tu aprendizaje. Como siempre, un saludo y un abrazo bien fuerte y nos vemos en la próxima.